Este encuentro pactado a una caída de 10 minutos de duración en la esquina técnica pesando 220 libras de Puerto Rico Armandito Salgado su compañero con 228 libras de San Turce, Puerto Rico el cangrejero Ángel Díaz en la esquina contraria con un peso combinado de 490 libras de un lugar desconocido, Díaz Aziz, Los Asesinos el árbitro para este encuentro es Ricky Vargas Benítez y todo listo para comenzar este encuentro ahí le está haciendo las indicaciones a cada uno de los luchadores de las esquinas que tiene que quedar uno sobre el cuadrilátero Armandito Salgado al centro del cuadrilátero para enfrentarse al Assassin ahí está el Assassin rápidamente llevando la mejor parte pero a la carga Armandito Salgado y lo lleva a la lona mira amigos, ahí está uno de los asesinos sobre la lona llevado allí por parte del juvenil Armandito Salgado toma de ancla contra este por parte de Armandito y ahí está la tijerilla contra Armandito por parte del Assassin ahí lo tiene la lona, estimados amigos y ahí observan ustedes tijerilla a la cabeza de Armandito por parte de Assassin y una patada también contra Armandito mis amigos otra patada contra Armandito por parte de The Assassin ahí está el candado a la cabeza de Armandito por parte de The Assassin ahí vuelve el candado, arremete contra él con tremendo derechazo mis amigos en dificultad de esta hora Armandito Salgado recibe el puntapié al estómago vuelve a la carga contra Armandito, lo lleva a las cuerdas, viene, saque de cuerdas a Armandito tremendo golpe de codazo invertido al pecho, se va a la lona, la patada contra Armandito está en la lona, llevado allí por parte de The Assassin ahí viene, lo está impulsando lentamente, vamos a ver ah, pide el relevo a su compañero Assassin, le demos asesinos derribado a Armandito Salgado por parte del asesino relevista Armandito la carga ahora con codazos a la cabeza de The Assassin ahí está Armandito dominando al Assassin, parece que este otro Assassin le ha salido más fácil Armandito golpea la cabeza con la derecha, ahí se tambalea, pone rodilla en lona Armandito va a la carga contra él, ahí está tomándolo por la cabeza viene, golpe de derecha en la cara de The Assassin, recibe a cambio puntapié golpe de derecha también recibe el castigo por parte de The Assassin ahí está el mandado en peso, Armandito Salgado, viene contra él, una que contra lona se rebota en las cuerdas, va contra Armandito, se tira de codazo, le quitó a Armandito Salgado y se castigó el propio Assassin el Evo de Buenos va a entrar a Ángel Díaz ahí va el puntapié al estómago, a la carga contra el pecho sigue castigando al pecho, otro rellazo al estómago por parte de Ángel Díaz lo castiga en el pecho repetidamente, ahí está y Assassin, va a trazar a Ángel Díaz ahora ahí lo toma por el brazo izquierdo y le da un golpe al pecho y lo tiró a la lona ahí va el rodillazo contra Ángel Díaz, derribado nuevamente Ángel Díaz, releva a Assassin entra el Assassin número uno, se está trepando allí en la segunda cuerda y baja con tremendo marronazo a la espalda y a la verdad que este Assassin número uno luce muy violento más que el otro, es el hombre que ha lucido mejor en el encuentro ahí está con un buen candado a la cabeza Ángel Díaz, Ángel Díaz se libera le propina un izquierdazo al pecho ahí, continúa marroneando ahora con la rodilla, el estómago del Assassin número uno ahí lo lleva a la lona muy bien Ángel Díaz y está pidiendo clemencia el Assassin número uno va a patearlo Ángel Díaz, patadas consecutivas al pecho el Assassin número uno en dificultades y Ángel Díaz luciendo muy bien frente a este señor que lució muy bien al inicio del encuentro festamandito Salgado, pero ahí se lo llevó a la lona con tremendo rodillazo al estómago ahí vieron ustedes, dominio por parte del Assassin uno contra Ángel Díaz, aguardando el Assassin dos derribado Ángel Díaz y ahí está en dificultades Ángel Díaz hay dificultades para Ángel Díaz, aguardando a Manuel Salgado y el Assassin número dos Ángel Díaz recibe el castigo nuevamente por parte del Assassin número uno ahí viene, golpe a la cabeza con la derecha contra Ángel Díaz otro palmetazo al pecho de Ángel Díaz por parte del Assassin uno y ahí está en dificultades Ángel Díaz definitivamente contra la cuerda relevo de asesinos tiene que entrar ahora en el Assassin número dos picada de ojos desde afuera antes de entrar al cuadrilátero tiene que salir el número uno ahí le estruja los ojos Ángel Díaz lo deja quieto y entra en el Assassin número dos ahí va el número dos, levanta en peso Ángel Díaz viene con él, una contracuerda contra Ángel Díaz por parte del Assassin número dos relevo de asesino va a producirse la patada de refilón en la cabeza de Ángel Díaz vuelve al... Armando Salgado todavía permanece fuera del cuadrilátero para esto relevar a su compañero Ángel Díaz tan pronto que sea posible derribado el Assassin ahora ahí viene Walsh y lo recibió ahí de afuera el Assassin número dos quien entra ahora como relevo ahora contra Ángel Díaz y desde afuera lo estaba esperando con rodillazo el Assassin número dos, ahí está en el cuadrilátero levanta en peso Ángel Díaz, ¿qué es esto? Walsh, quebradora de cintura, puesta de espalda el árbitro del conteo, uno, dos y tres amigos concluyó el encuentro, victoria asesina derrotado a Manuel Salgado de Ángel Díaz vamos a la pausa de Capital for Promotion y en breve retornamos con la gran nota de siempre Capital for Promotion